6, 6, 7, 5 6, 7, 8 13, 14, 15, 16 17, 16 18, 16 21 22 24 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Edadina! ¡Edadina! ¡Donina la camípera! ¡Edadina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Se mencionó? ¿Se mencionó la lengua? ¿Cómo la lengua de la lengua? ¿Se dice? No. No, 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 no. ¿Para mí, tú sabés el francés? ¿Por qué? ¿Se dice la lengua? ¿Mén? ¿Se dice la lengua? ¿Se dice que lo dicen? ¿Se dice, ¿no? un coño de pina oquilio a mononato atrapó bimán pancótena que la tamza le lindy le matin nazo se prepara de la torre a su rana que le nombró zina a la lima damas a la kiko sólo la barba douche basso loli capina maratema kilibanda nazota la No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! educación primaria no hay en suki bono naka si a 2п clima tika ete zambé apenas molimo a davina de kimia telles que le abaco co eza la sede por nadie je vous remercieласти le Wave Zé CHK Awa a zaka moana bien as epp la en esta casa yunciation de la escuela de dimanche en esta casa ustedes tenemos que haber root y me das bueno... Si nosotros haces un heldado al mismo momento eso dice mientras nosotros en la cabina llamando cuando haces un Ayubere nosotros en la corda personas y aprendimos Busy a a pero a a a a a a La iglesia dice, Advina, Yo uso el dedito El dedito televiso Si fuera tu dedito Me opposite No Si fuera tu dedito Col도 de mi No Mi 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. voluntad de Dios. Y como nuestro hijo también es partida, no podemos agradecer a Dios, es a nosotros de combatre encore una vez, porque es una hija de Dios y creemos que un día nos vamos a encontrado con ella. Y es por qué, dice este tipo, ella era inteligente. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!